Hola a todos, y bienvenidos nuevamente a Sklan, GULSE22, soy el O-SHI, y yo distribuyo con ustedes Los confirmados para la séptima temporada de X-Klan México, vamos a comenzar Prácticamente comenzaré con los integrantes del equipo rojo que serían más que nada los nuevos integrantes Ya que como sabemos pueden entrar de otras temporadas o de las temporadas más recientes Y el primero sería Javier Gascam, está en Instagram como Javier Gascam, tiene 15.000 seguidores Y además es gimnasta mexicano chicos Una de las chicas confirmadas para esta séptima temporada sería Tasna Carrasco Martínez Es mexicana y más que nada tiene 13.3.000 seguidores en Instagram La encuentras como Tas con doble S Es Villarreal, ya se los había mencionado el día de ayer Como sabemos es clavadista olímpico, es mexicano y cuenta con 38.8.000 seguidores en Instagram Lo encuentran como Andrés-Villarreal y está verificado Otra de las que le mencioné ayer pero que también estará confirmada, como les dije como regreso Es Stephanie, más que nada que salió eliminada en la primera semana de Survivor México quinta temporada Y es una deportista chicos, cuenta con 112.000 seguidores en Instagram No sé qué opinión de ella, los estaré leyendo Otro de los confirmados es Luis Glez, así lo encuentran en Instagram Y más que nada es un atleta y modelo, cuenta con 12.8.000 seguidores en Instagram ¿Qué piensan sobre él? Otra de las confirmadas sería nada más y nada menos que Ivonne Vargas Es una coach y cuenta con 23.4.000 seguidores en Instagram La encuentran como BullsharkP Más que nada es una chica deportista Y más que nada en Sport Nutrición ¿Qué piensan sobre ella? Los estaré leyendo en los comentarios Uno de los que estaría como confirmado para esta séptima temporada sería José Méndez Bejaran Deportista y atleta Que cuenta con 3.8.25.000 seguidores O sea que prácticamente tiene 3.000 y pasadito de seguidores en Instagram Lo encuentran como Laro Ra Méndez Así lo encuentran en Instagram chicos ¿Qué piensan sobre él? Otra de las confirmadas sería Miriam Carvalho G Así lo encuentran en Instagram Y más que nada cuenta con 269.000 seguidores en Instagram Más que nada se parece como influencer o algo así Está en su Insta No sé qué piensan sobre ella Lo estaré leyendo Otra de las confirmadas pues como ya les mencioné Sería Jan Lobito que participó prácticamente en Guerreros 2020 y Guerreros 2021 Siendo campeón con las Cobras Y ahora estaría integrando el equipo rojo Si quieren saber más de él Está en un video donde les mostré un poco de su biografía ¿Qué piensan sobre él? Otra de las confirmadas sería nada más y nada menos Que Marta Revuelta Es deportista y cuenta con 11.4.000 seguidores Y la encuentran como Marta Revuelta 10 Está verificada en Instagram Uno de los confirmados es nada más y nada menos que Juan Celaya Es deportista y como vemos es olímpico o fue olímpico en Tokio 2020 Tiene 23.9.000 seguidores y la encuentras como Meme-Celaya Está verificada en Insta Otra de las confirmadas sería nada más y nada menos que Dariana Como sabemos prácticamente participó en Guerreros al igual que Jan Y siendo campeona con las Cobras chicos Ahora integrando al equipo rojo ¿Qué piensan? Lo estaré leyendo Otra de los confirmados sería Iván Zavala Jugador profesional de béisbol Y cuenta con 815.000 seguidores en Insta Y está verificado ¿Qué piensan sobre él? Los estaré leyendo Bueno La última de las confirmadas que yo les traigo del equipo rojo sería Cristina Guevara Esteban Más que nada cuenta con 8.661 seguidores en Instagram Es coach de atletismo, corredora, atleta, mexicana, protocinada por Nike Y seleccionada nacional No sé qué piensan de ella Los estaré leyendo en los comentarios Y ahora díganme en los comentarios ¿Qué les parecieron? Estos integrantes para el equipo rojo Están impresionantes Y ahora En el siguiente video Les mostraré a los integrantes del equipo azul Pero recuerden darle primero like Comentar Compartir Nos vemos Chao Chao Chau